Nos encontramos acá en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán para dar apertura a la decimosegunda edición del Festival Danza en la Ciudad. Este Festival de Danza en la Ciudad es un festival único donde la comunidad de Bogotá tiene la posibilidad de ver danza de todo el mundo y ver los talentos que hay en Colombia. Fue extremadamente motivador para que Bogotá se pueda acercar a una cosa tan bella como esta. Serán 13 días continuos de programación en los diferentes teatros de la ciudad, más de 6 compañías internacionales que nos acompañan, 41 compañías distritales. La invitación también a todos de que participen en el festival y porque este festival acoge todos los estilos de danza, hay muchos estilos, mucha variedad, mucha diversidad. Es una gran cena, una gran fiesta y disfrutarlo. Fue muy emocionante ver tantos cuerpos y tantos ritmos en un solo escenario, así que los invito a que vean Danza en la Ciudad, todas las funciones que van a ver. Si este Abre Bocas estuvo maravilloso, las obras van a hacerlo aún más. Queremos que visiten la página del festival Danza en la Ciudad www.danzaenlacidad.gov.co Allí podrán encontrar toda la programación tanto artística, académica y extendida del festival Danza en la Ciudad. Bienvenidos. Llenemos los teatros, mucha Danza en la Ciudad. Alcaldía de Bogotá.